Yeah, yeah, yeah Pienso cuando tú estabas encima de mí Y decían que tú solo eras pa' mí Cuando gritaba mi nombre al venir Yo te amaba más que a mí Y lo de ver no fue perfecto Mami, yo te la mía, to' tu cuerpo Después de hacerlo miramos al techo Y beso en la frente, te doy un beso Ay, mami, yo sé que me extrañas No sé qué vago a ti te acompaña Ay, yo extraño todas tus pestañas Extrañas como la espalda tú me arañas Y ya te cubre ese dolor Pero te causé temor Mi sirenita en el jacuzzi Y al salir con mis brazos yo la cubrí Toda tu debilidad y tu cuerpo entero Mi dedo recorrió Toda tu curva que tú no veías Mi mano con amor tocó Suena tu voz cuando estoy con otra lady Me dejaste mal, paro fumando la veri Y ella ya no me conoce Y yo sola vi todos los roces Pero tu cuerpo no se esconde Dame una señal y yo te digo dónde Y yo no será igual Tú eras falsedad Yo no era especial No, no, no Y lo de ver no fue perfecto Mami, yo te la mía en todo tu cuerpo Después de hacerlo miramos al techo Tu dicho beso en la frente, te doy un beso Beso